Bueno, vamos a hablar de un tema aquí un poquito más controvertido, delicado, en el que yo tengo mi propia opinión, quedo un poco tibia, por así decirlo, pero bueno. Tenemos este artículo de Libertad Digital, en el que nos dicen, jaque al toro, Podemos pide a Pacma que se aparte en las generales a cambio de acabar con la tauromaquia. Tras el monumental fracaso de Podemos en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, diversos medios de izquierdas abrieron y alentaron a el debate sobre qué ocurrirá Pacma aportase. A ver, señores de Libertad Digital, luego yo sé que leo mal, pero sobre qué ocurrirá, ahí me falta un sí, sobre qué ocurrirá si Pacma aportase sus más de 200.000 votos. No como me lo escriben ustedes, que me dicen, diversos medios de izquierdas abrieron y alentaron un debate sobre qué ocurrirá Pacma aportase sus más de 200.000 votos a la confluencia de izquierdas, sumar, liderada por Yolanda Díaz. Vale, seguimos. Sin embargo, el presidente del partido animalista, Javier Luna, ha asegurado que no han recibido ni llamada ni comunicación oficial de sumar. Y aunque por cuestiones obvias afirman que no habrían llegado a un acuerdo de coalición, sí les reprocha que podrían haber mostrado preocupación por el problema animalista y negociar. En cualquier caso, la opinión de Luna es contundente con respecto a sumar. Incluso ha ironizado sobre el hecho de que Yolanda Díaz lo presentase como un movimiento ciudadano cuando en realidad es una coalición de 15 partidos en guerra por ocupar las poltronas. Ha criticado Luna. ¡Pum! ¡Joder! Menudo sasca, la ha soltado, ¿eh? El del PAGMA. Descartada la coalición, Podemos ha optado por pedirles directamente que no presenten su candidatura en algunas circunscripciones, a cambio de acabar con la tauromaquia. El gran objetivo de PAGMA que Podemos nunca ha podido abordar durante esta legislatura en la ley animalista del Ministerio de Yolanda Belarra. Acabar con la tauromaquia. La petición la ha realizado precisamente el director de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, a través de un mensaje de Twitter ilustrado con una fotografía del torero Juan José Padilla. Y miren, la foto aquí, una foto en la que sale con la bandera, con el escudo de los reyes católicos, ¿vale? La petición, vale, la petición la ha realizado el subnormal este en Twitter, una fotografía de Padilla, ¿vale? La suma de todas las fuerzas progresistas nos da la posibilidad de que en la próxima legislatura avanzar más aún en políticas de protección animal, derrogar la ley de protección en la tauromaquia 18-13, aprobar el reglamento de la ley 7-23 aplicando la protección a los animales. En plena guerra con Yolanda Díaz por el veto de Irene Montero por ocupar puestos en las listas con garantía de escaño, García Torres afirma, la generosidad y altura de miras de Podemos hace posible el mayor acuerdo en fuerzas sensibles con la protección animal. Pero aún podemos sumar más en este caso si el partido animalista valorara no presentar sus candidaturas en algunas circunscripciones. Oye, digo yo, ¿y por qué no lo han hecho ustedes antes si han estado en el gobierno? ¿Eh? ¿Eh? Es que me toca los cojones cuando alguien está en el gobierno y prometen cosas que no hicieron en su momento. ¿Y por qué no lo hiciste en su momento? Y aprovechan, ¡buah! Joputa, aprovechan la oportunidad. Y yo no sé partir de vivir los toros, pero las cosas como son. Tú estuviste en el gobierno, ¿verdad? Es como el tema, por ejemplo, Podemos, que habla mucho. Yo creo que es la única cosa en la que estoy de acuerdo con Podemos, con legalizar algunas drogas blandas, tipo la marihuana, ¿no? El cannabis. Soy partidario de legalizarla, como ya pasa en gran parte del mundo, desde Tailandia, México, Uruguay, gran parte de Estados Unidos, y no se ha venido el mundo abajo por legalizarla, ¿vale? Ni están las calles llenas de drogadictos, ni nada de eso. Bueno, Estados Unidos, en Filadelfia, por ahí sí, pero no tiene nada que ver con la marihuana. El caso, que ya estoy derivando, estoy derivando por otros rumbos. Que oye, que sí, que podemos echar lo mismo con el cannabis. Oye, sí, lo vamos a legalizar, tal. Este paquetito contiene drogas, drogas. ¿Están legalizados? Pues sí, se han estado en el gobierno vicepresidentes, ministros, y no lo han hecho. No lo han hecho. Si dicen que el PP no quiso, no quiso, ¿por qué no le aprietaste los cojoncios? Tú le dices, Pedro, legalízala. Que no, pues ahora voto en contra de todo lo que propongas. Y te voy a hacer el gobierno ingobernable. Y lo hacen, ceden, ceden, ceden. Chantaje. En la política existe el chantaje. Aunque sea más pequeñito, sí puede chantajear. Y eso es lo que va a tener que hacer Vox con el PP después de las próximas elecciones. Eso sí, 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 sí gobierna el fejillón este. El fejillón. Vale, el caso es eso. Que oye, tanto que hablas de prohibir los toros y tal, y sacar una ley de protección animal infame, infame. Una ley en la que ya la abuela no podrá tener ni un periquito, ni un periquito. En fin. Y no lo hicieron, ¿no? No han prohibido la tauromaquia. Y aquí tiene razón el señor del Pagma, ¿eh? Vale, vamos a seguir leyendo. Por ese motivo pide a Pagma que reflexione porque lo importante son las propuestas. Y concluye prometiendo lo que hasta ahora no han podido cumplir. Nos queda mucho por hacer y estos años que vienen pueden ser los que veamos desaparecer la tauromaquia. Pueden ser. Pagma, primera fuerza extra parlamentaria. Esto es una verdad, como un templo y una gran injusticia que se hace con este partido. Simpatice o no simpatice con ellos, que va a ser que no. Pero yo soy muy animalero, me encantan los bichos, no me gusta que sufran. Incluso que se les explote en cierto modo. A mí, yo por ejemplo, yo cuando yo voy a comprar huevos al súper, si es de gallinas en jaulas, pum, en la estantería se van a quedar que no los compro. Prefiero comprar los camperos. Me sale más caro, vale. No como mucho huevo, tampoco me preocupa demasiado. Entiendo quién los compre por tener una economía más apurada porque unos huevos camperos valen casi el doble. ¡Mira mi huevo! Pero, oye, yo he tenido la desgracia de entrar en una de estas granjas y me da una pena enorme. Me da pena y me da hasta asco, ¿vale? Me da hasta asco de esas condiciones. Esas condiciones higiénicas y la salud que tienen esos animales. Yo una... A ver, yo sé que estoy derivando otra vez, pero a ver, yo de una gallina que está toda pelada de plumas, canija, que no ha visto la luz del sol en su vida... Yo no me como un huevo de esa gallina, lo siento. Que tiene una pinta de enfermiza que no veas. No, no, yo no me como un huevo de esa gallina. Primero por pena. Por pena, porque, como digo, yo no me considero animalista, me considero animalero o bichero. Y tal, y primero por pena. Y lo segundo, como digo, me da asco. Lo que tienes que hacer es comer un poco más de torcino, panceta, mancilla y queso. El caso. Pero tampoco soy partidario de prohibir, sino de que la gente decida. Decida y vea lo que hay, que se sepa cómo son esas franjas y la gente decida. Pero no soy partidario de prohibirlas. PACMA, Primera Fuerza Extraparlamentaria. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Que como derivo mucho, a pesar de que PACMA no ha conseguido nunca ningún escaño en las cinco ocasiones que se ha presentado a las elecciones generales, es la primera fuerza extraparlamentaria. En los comicios de noviembre de 2019 obtuvo 226.376 votos y en los anteriores 328.000. Vamos a consultar, vamos a ver. Vamos a mirar una cosa. Esto me ha venido así improvisado. Vale. Estas son las de 2019. Las de 28. Estas fueron las segundas que se hicieron. Me dijo que decía que en las anteriores obtuvo 300.000. Vamos a mirar las del 28. Miren, aquí está. 300. Esto es una de las injusticias de la mierda del sistema electoral que tenemos. Ya sé que estoy navegando por otros rumbos otra vez, pero a mí me parece un putuado atraco a la democracia. Lo siento, lo siento. A mí este sí me ven... Aunque estemos hablando de un partido por el que no tengo especial simpatía, ¿vale? De hecho, en muchos temas me dan hasta repulsión por los sectarios que son. Esta tierra es de todos. Esta es nuestra tierra. Pero, pero, las cosas como son. Este partido tuvo 326.045 votos, ¿vale? El partido... El PRC, el Partido Regionalista Cántabro, iba a decir Partido Republicano, el PRC obtuvo un diputado y 52.000 votos. Con un 0,2% de los votos obtuvo un diputado y el PACMA, con un 1,25, obtuvo 326 votos. O sea, si son 350 diputados, con un 1,25% de los votos, pues, hagan cuentas, entre 3 y 4 diputados le tocarían a este partido. Entre 3 y 4 diputados, que no tienen, por la puta mierda de ley electoral que tienen. Y es que, para que vean las comparaciones, Bildu obtuvo 4, con 258.000 votos. Aquí está. Y PACMA, con unos 50, 60, 70, 80.000 votos más. Con 70, 80.000 votos más. No obtuvo ninguno. Y Bildu, 4. El PNV, con un poquito más, con 50.000 votos más que el PACMA, obtuvo 6. PACMA, ninguno. Compromiso, obtuvo 1, con 172.000. Navarra Suma, obtuvo 2, con 107.000. Coalición Canaria, obtuvo 2, con 137.000. ¿Ustedes ven justo esto, de verdad? La democracia es así. No hay por qué molestarse. Te caiga bien o no te caiga bien el PACMA es indiferente. Esto es un puto atraco a la democracia. Tal cual lo digo, así. Así que alguien con 52.000 votos, o si lo comparamos ya con las de 2019, y si lo comparamos con... ¿Dónde está Teruel? Existe. ¿Dónde está Teruel? Existe. Teruel existe 19.000. Un 0,08% de los votos. 19.000 votos. Los habitantes de cualquier pueblito. Bueno, cualquier pueblo no, pero ya me entienden, ¿no? ¡A la casa que hay que hacer la cena!